¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Hoy día vamos a ver harto perreo, porque claro, yo sé que eres un maldito degenerado Pero antes hasta miembro del canal, que es la única manera que puedo seguir produciendo los videos de WTF Show cada domingo porque ya no monetizamos Pero calma, calma, si no tienes para apoyar, puedes usar mi código MOXBWDF en Betano Porque Betano es la mejor casa de apuestas de toda la internet y aplicando mi código MOXBWDF duplicas todo tu dinero que vayas a apostar Así que entra a Betano, créate una cuenta, el link está en la descripción y si no lo sabes, ahora lo sabes ¡Apóyame Claudio! Bueno, ahora sí, ¿qué carajo les pasa a los brasileiros? Yo sé que están llenos de alegría y todo eso, les gusta bailar, pero no le puedes bailar a un inválido What the fucking fuck, ¿por qué? ¿Por qué lo provocan? ¿Acaso no se dan cuenta que no se le para? O sea, que no se puede parar de la silla ¿Y por qué este viejo de atrás está que se caga de risa? Hay tantas preguntas en este video que es un real WTF Mírale la cara al pobre hombre Lo único que puede hacer es mover los ojos Me gustaría saber qué está pensando ¡Ew, qué bonito vale, mi amigo! ¡Muito bonito, me voy a hacer una chaqueteña! ¿De quién fue esta terrible idea? Seguro fue de ese maldito degenerado que está atrás que le dice a la chica ¡Ew, se mira cómo no se le para! ¿Y por qué carajo la chica está tan feliz? ¿Acaso no se da cuenta que está bailando con un inválido? No entiendo nada Esta tiene que ser la peor idea para celebrar a un inválido Y no, no sé si es su cumpleaños, navidad o año nuevo Pero prácticamente le están haciendo tortura ¡Mírale la cara! Y pobre la chica también, todo lo que hace por dinero En cualquier momento le da calambre Porque sí, bailando perreo te puede dar calambre Le dijeron hasta el piso y se quedó ahí ¿Cómo te va a dar calambre perreando? Si te vas a subir a un escenario o a perrear Tienes que estar preparada Mira, termina como si fuera a obedecer la morsa Un poco más de ejercicio y flexibilidad le vendría bien Así como nos enseña esta chica ¡What the fucking fuck! ¿Qué me le tiró de río? En vez de excitarme, me asusté Mírala, es el exorcista Suficiente perreo por hoy Porque después de ver todo esto Sí, ya no habrá fat time Chicos, veamos todos los videos de todas las partes del mundo Que me han enviado a mi Instagram esta semana Y vamos a empezar con este video que nos llega desde China Donde salir de un tren literalmente es una pesadilla ¿What the fuck? Él solo quería salir y terminó de vuelta en el tren Déjenlo ir a su casa Ahora se tiene que comer una hora más de camino para llegar a la casa Malditos chinos, no creen en nadie Por eso van a ser los dueños del mundo Les chupa un huevo lo que tú quieras hacer Hasta en el maldito tren Mejor veamos qué están haciendo los árabes locos Amigo, era solo para tocar guitarra, no que te metas un cabezazo por imbécil ¿Qué tipo de poder tiene esta guitarra para mandarlo a volar como si fuera Rey Misterio? ¿El poder de Alá? Hasta sus animales están locos por ahí ¿Qué le pasa a ese camello? La gente está ahí todo chilling, tomando su leche y ¡Toma! ¿No le dan de comer o qué? ¿En este caso sería abuso animal? No lo sé Porque ahí en el Medio Oriente todo es peligroso Las guitarras, los camellos, las bombas kamikaze Por eso salen todos locos Y nunca lo entenderemos porque el mundo está cada vez más raro Bueno chicos, este último video nos llega desde Gringolandia Gringos Virgo Y es uno de los videos más vistos de toda la semana en Estados Unidos Y es un video muy simple y también bien estúpido Se trata de una broma Donde un esposo quiere trolear a su mujer lavando el auto Veamos ¡Juntos! ¡Juntos! Fijaos! ¡Juntos! La tipa está más perdida que pirata en Bolivia ¿Cómo no se da cuenta que le están tirando agua desde arriba? Y sí, 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 es un buen troleo Pero la verdad yo no entiendo por qué los gringos son tan estúpidos En Latinoamérica hay videos mucho más graciosos que esto Y este tiene como 10 millones de vistas ¡Malditos gringos virgos! Porque tú sabes que este troleo es el mejor Y si no lo sabes, ¡ahora lo sabes! Como también sabes que hay una pregunta de la semana abajo en los comentarios Deja tu comentario, gracias por ver este episodio de What The Fact Show Como siempre, ahí soy Mox, mis redes sociales todas abajo Por favor, hazte miembro del canal para seguir haciendo estos videos de What The Fact Show Y usa mi código MOX en Betano para seguir teniendo a auspiciadores en el canal Y seguir continuando haciendo What The Fact Show Así que díganme, malditos degenerados ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Suscríbete! 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 Ya sabes lo que tienes que hacer Y si muchachos estamos en Twitch De domingo a jueves Así que si terminas de ver este video Anda a Twitch que voy a estar ahí Les mando saludos Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Bitch